¿Qué tal cómo están? Hoy en Informe León les contaremos la historia del edificio de vecinos más grande de la provincia. Es la casona de Pinilla que supera ya el medio siglo desde su construcción y que guarda muchas historias de vida. Pero además el archivo de esta televisión nos transportará de nuevo a los años 90, concretamente a 1993 y a la procesión de Genarín. Su tradición se remonta a los años 30, pero fue a mediados de los 90 cuando el homenaje a Genaro Blanco, los versos satíricos y la subida a la muralla comenzó a atraer a miles de personas. Estos son los temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Es uno de los bloques más simbólicos de la provincia y ha cumplido ya 50 años desde su construcción. Su origen fue cooperativista, donde incluso se sorteaban las viviendas entre quienes querían comprar. Hoy entramos en la casona de Pinilla, un imponente inmueble de 288 pisos y casi un millar de vecinos. Una construcción que se levantó en plenos años 70 en medio de un barrio de casitas bajas. A principios de los años 70 este era el aspecto del barrio de Pinilla, una zona tranquila ubicada justo en la confluencia de la ciudad de León y San Andrés del Rabanedo. Las construcciones de casas bajas y los pequeños chalets unifamiliares eran la imagen de las calles, una zona en pleno proceso de urbanización, donde aún había grandes espacios de terreno sin edificar. Era la obra sindical del hogar quien proyectaba las nuevas viviendas en un barrio donde los años de posguerra sirvió de acogida a muchos labradores de los pueblos, a ferroviarios, incluso a los que sirvieron forzosamente obligados a abandonar Riaño. En 1973 se levanta, el que sigue siendo 50 años después, el edificio de pisos con una sola comunidad de vecinos más grande de León, la Casona de Pinilla. Eran cuatro parcelas enormes, lo que es la iglesia, el colegio Balbuena, la casona y el centro de salud. En estas parcelas, antes de que se construía todo esto, eran donde se hacían las fiestas, la gente salía a atender la ropa, salían a jugar al fútbol los niños y las fiestas, venían conciertos y demás. Una enorme mole de hormigón y ladrillo con 288 viviendas que cambió notablemente la visión del barrio. La temática general es vivienda unifamiliar o como mucho edificio de tres plantas. Yo llevo viviendo aquí 46 años y nosotros desde bien pequeñitos salíamos a la calle, nuestras abuelas salían en sus sillas a sentarse en el medio de la calle. Cuando no estaban las divisiones de las casas, se cruzaba desde la glorieta de Carlos Pinilla hasta el paso de nivel a través de las fincas de las casas, porque no había divisiones. Miguel Ángel fue uno de los primeros vecinos en comprarse un piso. Yo tenía a mi novia, que es mi mujer hoy día, y bueno, pues empezando ya en casarnos, pues solicitamos en el piso. Aquí han nacido mis hijos y aquí seguimos. Las viviendas ofrecían todo tipo de comodidades. Un primer grupo, que eran las primeras que se ven al principio, donde la glorieta de Pinilla hasta la calle San José. Luego un segundo grupo desde esa calle hasta la calle Esla, que es esta delante de nuestro edificio. Y luego este es el tercer grupo, que son estas otras de donde estamos ahora, que son un poquito más bajitas. El mayor reto, cómo calentar un bloque de esas dimensiones. El agua caliente central, la calefacción central, ascensores de subida y bajada, dos ascensores por cada escalera. Teníamos en cada portal había un portero. O sea, que realmente los servicios que había, estamos hablando del año 73, 73 empezó, los 74 vinimos. Y realmente, pues claro, un poquito quizá alejado de, digamos, del centro neurálgico de la ciudad, pero bueno, yo estaba acostumbrado porque vivía aquí desde los 11 años. En medio siglo el sistema de calefacción ha ido cambiando. Primero se suministraba fue el gasoil. Después el cambio fue a gasoil. Y ahora la biomasa es el presente. El tiempo de invierno, casi poco más de un día. O sea, llegan a venir unos veinte y tantos camiones al mes. Astillas como estas son las que calientan las casi 300 viviendas en una de las instalaciones centralizadas de biomasa más grandes de España. Es más económico. La astilla, pues nos sale mucho más barato que tener que, pues tenerlas en marcha con gasoil. La sala calderas era mucho más grande. Era todo lo que han cogido ahora ellos. Y ahí teníamos los depósitos de agua caliente, de, vamos, todo. Antonio también es uno de los más veteranos entre el millar de vecinos que viven en la casona de Pinilla. Aquí había mucha gente de Renfe, de Telefónica. Normalmente, el 90% todos obreros. Gente obrera toda. 335.000 pesetas pagó por su casa, uno de los modelos más pequeños de los que se construyeron. Aún recuerdan la curiosa forma que tuvieron para elegir su casa. La cooperativa que formaban la sometió a sorteo. Te apuntabas. Pero luego, una vez que te entregaron los pisos, era sorteo. Te podía tocar el primero o el último. Así que tuvieron que conformarse con la orientación y con la altura que les tocó entre las 13 plantas que tiene la casona. Te tenías que aguantar. Yo, en un octavo. Solo que en vez de mirar para el sur, para el norte. Que es muy diferente, claro. Un quinto es el de Jesús. Necesitó la ayuda de la empresa en la que trabajó toda la vida para poder dar las 100.000 pesetas que pedían de entrada. Es que no tengo dinero para pagar yo ahora 100.000 pesetas de entrada. Y entonces yo hablé con mi director que tenía en Oliveti. Yo trabajaba en Oliveti reparando máquinas. Y la empresa para eso se portó de maravilla. Me dio 75.000 pesetas a fondo por 10.000. Metías la mano en una, como los sorteos estos. ¿Quinto B? Pues quinto B. Bueno, en principio me hubiera gustado que hubiera sido más hacia allá porque da el sol. Pero en verano también hace mucho más calor. En la retina aún guarda aquellos primeros años de la convivencia vecinal. La mayoría matrimonios jóvenes con hijos. Hacíamos fiestas, hacíamos bailes, excursiones. Bueno, había una armonía enorme. Para ellos se proyectó incluso que tuvieran una guardería para los niños. Pero nunca se materializó. Nunca funcionó como guardería. Y hoy día se utiliza para señoras que hacen ahí gimnasia. Además de las masificadas reuniones de vecinos, dos veces por semana este lugar se utiliza para hacer ejercicio. Jesús conoce bien el funcionamiento de la casona. Fue presidente de esta amplia comunidad de vecinos durante dos años. También hay una parte negativa fruto de vivir en el bloque más grande de la provincia de León, con dos portales y doce ascensores. Siempre hay gente que no pagan. Pero como ahora tenemos la ley esta de protección, pues no se puede ver. Porque antes se ponía en el tablón de anuncios, fulanito de tal debe tantos meses, aunque nada más fuera para que se sonrojara. Pero ahora eso no se puede hacer. Entonces en los estadillos viene el quinto jota, el octavo tal, el noveno... Pero tienes tú que averiguar quién es realmente el que debe dinero. No son muchos, pero sí hay gente. Porque para bien o para mal, el nombre de este edificio es conocido en todo León. Tú coges un taxi, ¿a dónde va la casona? Nada más que digas eso, ya sabe todo el mundo dónde está. Porque yo creo que, igual me equivoco, yo no lo sé, pero creo que sigue siendo el edificio de viviendas más grande de San Andrés y de León. No de altura, yo digo de número de viviendas. Yo creo que sí, hombre, hay algunos que a lo mejor están ahí. Sus dimensiones le obligan a contar con un sistema de evacuación en caso de incendio a través del tejado para poder cambiar de portal. Si ocurre un incendio en cualquiera de las escaleras, es muy fácil, a través del tejado, volver a salir hacia el otro lado y poder bajar por otra escalera antes de que cunda el pánico. Les acompañamos a la zona más alta de la casona, que ofrece estas impresionantes vistas. Desde aquí nos damos cuenta de las dimensiones de un barrio tan particular. Una vista aérea, por ejemplo, del Centro de Salud de Pinilla, en plenas obras de consolidación que tanta polémica vecinal han provocado. Mis abuelos vinieron aquí en los años 60, igual que aquí en la casona vinieron a partir de los años 70. Entonces la gente que vino inicialmente ya es muy mayor, afortunadamente si vive o ya han fallecido. Entonces al final si quedan hijos, si quedan nietos o pisos que se venden, gente que viene de fuera. Al final Pinilla es un barrio que ahora mismo, no sé si llamarlo, igual es un poco exagerado, pero el Beverly Hills de León, la gente quiere venir aquí, casita pequeña. Pero sin duda uno de los aspectos que hace de la casona un edificio tan particular son los bajos comerciales. Su desarrollo desde la inauguración del edificio en 1973 ha sido muy dispar. Había carnicerías, pescaderías, ferreterías, perfumerías. A posterior hubo un supermercado, un spa. Aquí había de todo. Era un centro comercial abierto, lo que podía ser ahora un Carrefour, lo que podía ser ahora un espacio de León. Mi abuela salía todos los días a comprar el pescado fresco, la carne fresca y la fruta fresca. La mayoría de los que abrieron un negocio habían comprado uno de los pisos. Esta perfumería fue uno de los primeros en abrir. Puri cambió la tradición en hostelería de su familia por los perfumes y la cosmética. Esto se inauguró en diciembre del día 22. Aquí lleva desde los años 70 ofreciendo un servicio sobre todo a los que vienen de los pueblos a comprar a León Capital. Yo aquí he visto épocas maravillosas, no buenas, maravillosas. Esta casa fue una casa que funcionó muy bien. El centro comercial que tenían aquí era espectacular. Aquí se vendían de las mejores marcas que había, mejores firmas. En su memoria, las inundaciones que históricamente sufría esta zona del Alfos de León. Pero y la zona de la estación aparecían así. Los pasos improvisados permitían en parte el tránsito. El barrio de Pinilla aparecía negado y el alcantarillado no daba abasto, lo que indica que por esa zona no ha cambiado mucho el panorama. El antiguo puente de la Plaza de Toros aparece destrozado en uno de sus tramos, lo que habla bien a las claras de la violencia del temporal. Esto se llenaba de agua, se inundaba y veníamos a verlo. Yo venía desde Santana, me traían mis padres para ver que esto eran lagunas. Claro que lo conocí. No se queja, pero ha visto épocas de venta mucho mejores que esta antes del declive comercial. Pero luego llegó el corte inglés, llegó los chinos y llegaron los cambios. Esto empezó a bajar cuando la época de ladrillo. Ahí empezó a bajar. Pero sigue siendo un barrio, dentro de lo que hay hoy, de los buenos. O por lo menos para mí. Yo tengo mucha clientela. No de la zona, de fuera. A mí me vienen de los pueblos, me vienen del centro. Por eso tiene claro que la casona de Pinilla desaprovechó la oportunidad de transformarse en una ambiciosa área de comercios. Hubiese hecho aquí un centro comercial impresionante. Y ellos hubiesen funcionado muy bien. Muy bien, porque tienen espacio para hacerlo, sitios para aparcar. Y ha sido un barrio, con todo lo que se diga, muy bueno. Ella no piensa jubilarse. Incluso ha abierto un nuevo negocio de estética. No me he jubilado porque estoy muy contenta, muy agradecida a esto. Mi marido falleció. ¿Y qué hago yo en casa? Pues sigo con el trabajo. El bullicio que vivió esta zona se ha ido perdiendo con el cierre de los locales. De ver todos los locales abiertos, que tenías un poco de todo, a ver ahora prácticamente cerrados y que queden dos bares, una panadería y una peluquería, es muy triste. Pero bueno, desgraciadamente la situación no es fácil para nadie. Un adiós al que se resiste la bodega del abuelo. En 1975, el padre de Mari la abrió. Mi padre vino de Suiza, fue inmigrante, vino de Suiza y puso aquí la bodega. Mi padre había comprado el piso cuando se fundó la casa, la cooperativa. Y el abuelo fue porque cuando nació su primer nieto, él estaba en León y vino para acá y puso bodega al abuelo. Ella sigue presumiendo de servir el mejor picadillo con huevos, regado con un vino del Bierzo. El vino es bonito, el chicharro sobre todo y de los embutidos. Embutidos de León, de plena calidad. No cualquiera, no nos vale cualquiera. Conserva parte de la clientela de toda la vida que le piden el café de puchero. Hay agricultores, hay gente de construcción, de Renfe, telefónica. De telefónica había bastante y de servicios en general. Y antes eran muy jóvenes y ahora somos muy viejos. Porque yo entré joven y mira, 65 años. En su local permanece la estética de aquellos años 70, a pesar de que las cubas ya no tienen vino. Nada más he tocado en el comedor que puse suelo. Pero sigue igual, tal cual como lo tenía él. Mi padre siempre decía que cobrar un duro más, en palabras de él, pero la calidad nunca negársela a la gente. Reconoce que nunca le gustó la forma de construcción de la casona, que a muchos le recuerda, a edificios de la Europa del Este y que tanto impactó en la imagen del barrio. Te das cuenta que hay casitas pequeñas, tres alturas y de repente doce pisos. Ha fastidio la estética del barrio, aunque después lo que son los pisos y todo está muy bien construido. Podían haberlo hecho en U, bajo como eso y seguíamos los mismos comerciales y todo. Hubiese sido más bonito para el barrio. Cuando veías actividad en la calle, veías movimiento y ahora lo ves muerto, da mucha pena. No tiene tercera generación que continúe con la bodega y ya tiene edad para jubilarse, así que cuando lo haga le gustaría poder traspasar su negocio en los bajos de la casona a alguien que aprecie todo lo que representa. Intentar sí que pueda ya seguir otra persona. De mi saga no va a seguir nadie, voy a ser la última. Mis hijos están colocados, entonces no, pero bueno, intentar, si puedo traspasarlo. No es el edificio más alto de León, un récord que sigue ostentando el faro a pocas calles de aquí, pero tras 50 años la casona sí tiene un nombre y una vida que forma parte ya de la historia. Criticado, reprochado o incluso censurado en plena dictadura cada noche de Jueves Santo, el entierro de Genarín divide a la ciudad de León. Hoy el archivo de esta televisión nos devuelve a esta celebración satírica en plena Semana Santa del año 1993. El desfile hacia los cubos, la subida a la muralla o los versos de los evangelistas, pocos años después de la muerte, precisamente de uno de ellos, de Francisco Pérez Herrero, comenzó a convertirse en esa década en un acto masivo. Aquel año fue el punto de inflexión a una celebración que en la actualidad reúne a más de 20.000 personas. La historia secular dice que aquí, en estas mirallas, murió Genarín, el pellejero que en 1929 era atropellado por el primer camión de basura con el que contaba nuestra ciudad. Verdad, mentira, historia o realidad, la figura de Genarín ha creado la controversia. Vamos a conocer un poquito más a fondo cuál es el proceso que ha llevado a la canonización, entre comillas, de este personaje que algunos goberan y que otros odian. Genaro Blanco Blanco, ¿quién no conoce a Genarín? Ese pícaro, amante de los vicios y con mil oficios que tiene a León dividida entre sus fieles seguidores y los que rechazan tal festejo. Su fallecimiento no hubiera pasado de ser una noticia más si no fuera por un grupo de bohemios que en 1930, con mucha sorna ironía, decidieron celebrar su aniversario de una forma burlona y lúdica. Ya lo han dado los papeles, también lo ha dado la radio, que pereció como un santo junto a un viejo murallón. Genarín era llamado y fue nacido en León. Así pues, en la noche del Jueves Santo al Viernes Santo y organizado por la confradía de nuestro padre Genarín, se da lugar la procesión en su honor con un aire de parodia, con una invitación a lo sagrado y con las escenas más piadosas de la última cena y de la pasión y muerte de Cristo. En este caso, Genarín es el alter ego de Cristo, la moncha de María Magdalena y de la Verónica y siempre acompañados de la muerte y la Cuba. ¡VIVA! ¡VIVA! El aniversario comienza con una cena en un restaurante donde los apóstoles evangelistas, fieles seguidores de Genarín, le recitan poemas satíricos. ¡Gracias! 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 Repetá conmigo, San Fernando, San Fernando, venos aquí postrados a tus pies! Venimos como ofrecidos a tu santa confraría, creemos en tus milagros, creemos en tu milagro y en el testimonio de tu vida ejemplar prometemos ser dignos discípulos tuyos predicar tus enseñanzas por el mundo propagar tus santas costumbres y no desaprovechar nunca la agradable compañía de una botella de lujo ni una ocasión de placer y siguiendo tus costumbres nunca fueron lujos pedamos en tu memoria una copia de lujo bueno lujo y buena gallada bueno lujo y buena gallada la segunda barça una vez más la emoción del entorno de Genarín de la gran manifestación de la emoción popular que se siente en estos momentos pasando por las antiguas calles del viejo león detrás de la mucheducta adorando la San Genaro desde luego de su embargador una zona en la que se recordarán muchos de sus milagros ¿a ver en especial? sobre todo fundamentalmente la peña del tambor está intentando que por mediación de la santificación de las portugías y de las cestas con lujo el de los oa gane la copa de Europa veremos a ver si lo consigue y entonces ese sí será uno de los grandes milagros de Genarín además es fácil nombrar trepador mayor una persona parecida en el árbitro sindical ¿nos lo puede decir? sí, no el trepador mayor por la antiguimacia es Germín Carnero es la persona que siempre ha trepado aunque últimamente desde algún año haya algún otro personaje también algún otro discípulo de Genarín que trepa en este momento Carlos va a trepar a la muralla a colocar la ofrenda de la corona de flores el orujo el pan el queso y la naranja para el santo pellejero ¿no es especial a los ministros de la naranja en la memoria de Genarín? no, agradecer simplemente que yo creo que el pueblo de León ya va comprendiendo lo grande que es Genaro y la manifestación popular que en estos momentos estamos viviendo es de un mayor recogimiento y ya sabe todo el mundo que viene a escuchar unos besos a recitar unos poemas por las viejas calles de León y a homenajear al difunto pellejero posteriormente a esto se le sumarán los hermanos y hermanas que ya van un poco contentines gracias al orujo y otros licores y juntos irán en procesión hasta la muralla allí donde el pobre pellejero perdió la vida y donde se le realizarán una ofrenda con orujo queso pan naranjas y una corona de laurel 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Aquí les esperamos. Adiós.